270.270 vacunas del laboratorio Pfizer asignó el gobierno nacional a los entes territoriales biológicos que hacen parte del lote que hace poco recibió el Ministerio de Salud. Se expidió la resolución 461 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual distribuye en todo el territorio nacional estas dosis de la siguiente manera, 162.630 para el grupo de población de adultos mayores de 70 a 79 años y 107.634 dosis para talento humano en salud. En total, el gobierno ha adquirido 550.000 de las 2.2 millones de vacunas Pfizer que tienen negociados. El gremio médico señaló que estos procesos de inmunización deben ir acompañados con intensas jornadas y para ello pide habilitar nuevos espacios y seguir capacitando al personal médico. Creo que son formas adecuadas de vacunación que nos aligeran el proceso y nos llevan a obtener una inmunización lo más rápidamente posible. Eso sí, siempre y cuando existan vacunas del nivel nacional, porque están llegando las vacunas también a cuenta gotas. Las recientes vacunas distribuidas están dirigidas a los mayores de 70 años y al personal médico. Gracias. Gracias. Gracias.